¡Va! Como un minito soy feliz Solo en la cama, mirando al techo No está mi chica, vive muy lejos Pero por esto no he de sufrir Mirando tele soy feliz Solo en la cama, mirando al techo Con mi bolsita de pegamento Pero por esto no he de sufrir Con mi bolsita soy feliz Mirando al tele soy feliz Mirando al techo soy feliz